Y el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras identificó 13 redes de corrupción que causaron un perjuicio millonario al Estado hondureño mediante la compra de medicamentos e insumos médicos sobrevalorados por parte de la Secretaría de Salud de ese país. El desvío de fondos públicos asciende a casi 2 millones de dólares y en la investigación están involucradas más de 200 personas, entre ellos funcionarios públicos de Honduras, agentes de asociaciones mercantiles y trabajadores de la Secretaría de Salud y también se maneja un nombre de un diputado del Congreso Nacional en funciones. La Red de Corrupción del Círculo Social Hondureño en estos casos se dedicaba a sobrevalorar los costos de medicamentos, presupuestaban con sobreprecio equipos médicos y actuaban en contubernio con miembros de comités de compras, administradores y directores de hospitales. Los miembros del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras entregaron los documentos probatorios y la denuncia al Ministerio Público.